Hola que tal amigos de Full Música Radio, Javier Junior Beltrán, el tiburón con ustedes a esta hora, vamos a actualizarlos con los lanzamientos de esta temporada del año. Y en nuestra sección de entretenimiento en CNC Noticias, hablemos de la noticia de Poncho Zulete y Cocha Molina que lanzarán para el fin de año una nueva versión de la canción A Quien No Le Gusta Eso. El tema se está grabando en los estudios de Balbuena Records en la ciudad de Valledupar con la dirección de César Balbuena. Es el segundo sencillo de Poncho Zulete y Cocha Molina que lanzan este año, ya que el pasado mes de abril estrenaron la canción Te Está Doliendo de Iván Calderón. Los artistas del vallenato auténtico y tradicional también dejarán grabada una canción de Omar Gélez y otra de Miguel Herrera con un corte picaresco. Poncho Zulete y Cocha Molina anunciarán pronto la fecha del lanzamiento del nuevo sencillo A Quien No Le Gusta Eso. Hoy está de cumpleaños el cantante vallenato Hélder Dayan Díaz que celebra este día maravilloso rodeado del afecto y cariño de sus familiares y muchos seguidores a través de las redes sociales. Hélder Dayan, nacido en Fundación Magdalena, es hijo del inmortal Diomedes Díaz y heredó su vena musical. Actualmente Hélder Dayan está por la senda del éxito cosechando triunfos al lado de Rolando Ochoa y recorriendo palmo a palmo todos los rincones de Colombia. El cantante ha logrado impactar con sus recientes éxitos amantes, la disputa, la persona de mi vida, a metros de mi vida, entre otros. La segunda estrofa, quiero que la apliquen en el tiempo que estamos viviendo, ojo. Para él no existen, imposible. Solo necesita que tú creas y ya. El artista Silvestre Dangón nuevamente es protagonista de un lanzamiento de segundo sencillo de su producción Las Locuras Mías. Tengo un Dios es el tema que ya muchos conocen y lo habían escuchado a través de la radio y ahora es lanzado a través de las plataformas digitales por parte del artista urumitero. Y desde mañana viernes realizaremos transmisiones en directo desde los negocios, desde el comercio, con CNC en vivo, para Facebook y nuestro canal. Desde Fruber Fruta Fresca, el supermercado de las frutas y las verduras en Valle Dupar. Fruber Fruta Fresca, el supermercado de las frutas y las verduras en la calle 6 a número 1475, Barrio Los Ángeles. Servicio a domicilio al 589-9953 y 312-8888-8854. Si frutas y verduras quieres comprar, en Valle Dupar lo nuevo es Fruber Fruta Fresca. ¡Ya estamos abiertos!